Bienvenido a mi canal de YouTube, muchos ya me conocen, soy Darío Esteban Vega de 25 de Mayo, provincia de Buenos Aires y a los que no me conocen les cuento que me gustan todas las variedades de pesca y estos últimos años armamos todo para la pesca de costa de tiburón con devolución obviamente trabajando para un proyecto que está acá en Argentina que es conservar tiburones así que le estamos dando mucha manija a eso. Esta pesca la hacemos con un grupo de amigos que ya los van a conocer y obviamente con toda mi familia En este vídeo les vamos a mostrar cómo llegamos a la playa, al lugar de pesca, les vamos a mostrar cómo armamos nuestro campamento, de qué se trata todo el tema del campamento que es casi lo más lindo. Les vamos a mostrar cómo se fondean las líneas, las diversas maneras de fondear una línea de tiburón, desde la tira caña a lo que sea. Les vamos a mostrar cómo se arman las líneas, les vamos a mostrar todo lo respecto a la pesca de tiburones. Bueno, primero les cuento que llegar al lugar de pesca se llega casi siempre en 4x4. Ahí armamos el campamento que seguramente va a ser para dos días, a veces tres, depende del tiempo que nos acompañe o no. En ese campamento llevamos todo lo que necesita para dos días o tres, como les decía. Porque a veces estamos en familia, a veces un grupo de amigos, a veces son tres o cuatro familias que estamos y no nos tiene que faltar nada porque no tenemos ningún lugar cerca para ir a comprar nada. Así que lo primero y principal es lo más lindo del campamento, llevar bastante leña, luz y todo lo que se necesite para dos días de pesca en un lugar solitario y donde no hay nadie. También le quería comentar sobre los lugares de pesca, que según la época del año son los lugares que visitamos. Arrancamos toda la zona de Villa Gesell, arrancamos Mar Chiquita, Mar de Plata, arrancamos más al sur, Viedma, hasta San Antonio Este. Ahí a donde hacemos todas nuestras pescas y tenemos todos nuestros amigos. Llegamos al campamento y se arman, según los que seamos, se arman la cantidad de gasebos necesarios o su respectiva carpa, lo que sea, pero siempre son dos o tres gasebos que formamos y ahí tenemos toda nuestra comodidad. Luego, recién de tener todo eso armado, donde empezamos a acomodar los equipos de pesca. Les vamos a contar un poquito los diversos tipos de fondeos que son, depende la temporada. Arrancamos con fondeo a tiro de caña, cuando los tiburones andan más cerca de la costa. Y luego ya cuando se empiezan a alejar un poco de la costa recurrimos, en mi caso, a nado. ¡Gracias! ¡Gracias, papá! ¡Gracias! ¡Gracias! Y otros compañeros con el kayak semirrígido y a veces aparece algún dron. Y otros compañeros con el kayak semirrígido. Para llevar a un equipo a distintas distancias. 200, 300 metros, 400, 500, lo que sea. Yo creo que la adrenalina más grande corre cuando pican estos tiburones. Tío, dos pescados. Vamos, amigo. Los prometidos pagados. Vamos, Bacotín. Que llevan de una manera que te paralizan el corazón. Así que yo le llamo una de las mejores, esas hermosas llevadas que llevan, llevan y vos lo vas tratando de frenar. Vamos, barro querido. Y bueno, ahí empieza el trabajo, a empezar a traerlo despacio, traerlo hasta que llegan a la arena. En ese momento, ahí donde se actúa rápido para poder sacar el anzuelo. Y ahí usamos unas marcas que nos da a conservar tiburones en Argentina. Unas marcas enumeradas, donde se le colocan en la dorsal del tiburón. Y con eso ya se va enumerado el tiburón. Por si algún día se vuelve a pescar, se sabe el recorrido que sí, que hizo el tiburón. Porque se toman las medidas, se toma la carnada con la carnada que se usó todo. Y cuando hay alguna recaptura, que ya ha habido varias, los biólogos se encargan de todo el estudio ese. Quedando todo asentado en ellos, todas las anotaciones que les mandamos a nosotros. 6 de marzo. 81.41. 2 metros 63. Así que creo, como les contaba, el arranque, el pique vendría a ser, y la devolución, es lo que más a uno queda satisfecho. Eso es lo más lindo de esta pesca. Pescarlo y poder devolverlo, en ópticas condiciones. ¡Vamos, vamos, vamos! Bueno, gente, acá les dejo mis redes sociales. Muchas gracias por acompañarme, y nos vemos en el próximo video. La mejor es pesca para todos. ¡Gracias!